Buenas tardes, aprecio estudiante Miguel Ángel, espero que se encuentre bien en casa ya con su mami y con toda la familia. Recuerde hacer los ejercicios con mucho fundamento, estos son los ejercicios de la semana. Es importante que los haga porque esto sirve también para su desarrollo, su desarrollo del movimiento, para que ejercite los brazos. Entonces, listo Miguel, entonces respiro profundo, uno, dos, uno, dos, vamos a hacer calentamiento, entonces vamos a utilizar la pelota para hacer calentamiento. Vamos a mover la pelota de un lado a otro, eso, muy bien. Vamos a mover la pelota de un lado a otro, respiro profundo. Listo, uno, dos, listo, tomo la pelota, vamos a hacer calentamiento con las manos. Llevamos la pelota, la hacemos girar en las manos, uno, y maneje siempre la respiración. Listo, con la pelota en la mano, bajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Va a hacer 20 repeticiones, eso, tomo la otra mano, arriba, abajo, arriba, abajo. Respiro profundo, uno, dos, uno, dos. Eso, respiro, respiro, uno, vamos a llevar al pecho, adelante, pecho, adelante, pecho, adelante, pecho, adelante, eso. Va a ser 20 repeticiones y maneje siempre la respiración. Uno, uno, listo, ahora arriba, y toco mi cabeza. Uno, 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 eso, respiro profundo. Uno, dos, uno, dos. Vamos a hacer el ejercicio de actividad central, vamos a hacer un golpe con los dedos, con la pelota. Manejamos dedos. Eso, respiro profundo. Listo, descanso, uno, dos. Uno, dos, vamos a seguir trabajando, dedos, muy bien. Eso, muy bien. Eso, respiro, uno, dos. Vamos a hacer tres repeticiones de golpe de dedo, Miguel. Si se le cae la pelota, no pasa nada. Eso, respiro profundo. Uno, dos, uno, dos. Vamos a hacer lo siguiente. Con la derecha, voy a rebotar la pelota con la mano derecha. Y la tomo con las dos manos. Derecha, solo la derecha. Eso, muy bien. Pasito para que no vayas a golpear por allá nada. Eso, solo la derecha. Vamos a usar la derecha. Ahora la izquierda, que es la que más te lo dificulta. Si no tienes una pared, le puedes ir a alguien que te ayude. Una pared que te preste, ¿no? Porque hay muchas, pero no todas las presta. Eso. Ahora con las dos manos. Eso. Respiro profundo, uno, dos. Y otra vez con la derecha. Debes de hacer muchas repeticiones para que perfecciones el movimiento y ejercites los músculos de los brazos. Y trabajes el lanzamiento. Eso, muy bien. Izquierda. Dos manos. Listo, Miguel. Recuerde hacer siempre los ejercicios de estiramiento. Que son fundamentales. Para que ejercites tus músculos. De tanto tiempo que estás allá. Sentado en el computador. Listo. Estos te sirven para ejercitar. Listo, Miguel. Espero que estés bien. Un abrazo. Saludes a todos en casa. Y... Eres un niño excelente. Chao, Miguel. Y... ¡Gracias!